Cómo volver a utilizar materiales PVC que ya fueron pegados y en este caso los necesitamos. Materiales, un cautín de 110 vatios a 110 voltios de corriente alterna, un desarmador plano pequeño, una extensión y una lija número 80, puede ser de pared. En esta ocasión queremos utilizar de nuevo estos dos codos de 90 x 2 pulgadas. Como vemos en esta parte tenemos residuos del tubo anterior. El procedimiento es el siguiente. Una vez que hemos calentado el cautín, comenzamos a marcar una línea en cualquier parte del círculo. Como el diámetro del codo y del tubo tiene 2 milímetros, desgastamos sólo un milímetro y medio, de esta forma. Sin excedernos hasta la otra pieza. Para realizar esto, es indispensable tener también una mascarilla. El siguiente paso es meter el desarmador plano lo más suave posible, sin dañar los costados del codo. Si lo hacemos enseguida en el material caliente, nos sale más fácilmente. Y nos damos la ayuda de un alicate. Como vemos nos queda de esta forma. A continuación realizamos una lijada previa, antes de volver a utilizarlo. Ya lijado nos va quedando de esta manera. Si podemos limpiarlo y dejarlo bien blanco, mucho mejor. Ya que igual después toca pasar el limpiador PVC. Para que pegue bien la pega PVC. Y tranquilamente a este punto podemos realizar la unión. El siguiente paso es hacerlo con el otro lado. El corte en esta parte bien lo podemos hacer con una sierra o con una amoladora. En esta parte debemos dejar medio centímetro más afuera, el pedazo de tubo. Para poder coger con el alicate. Igual para sacar esta parte del tubo de dos pulgadas. Hacemos el mismo procedimiento anterior. Hacemos el mismo procedimiento anterior. Y como vemos en este caso tenemos un codo bueno. De 45 grados para hacer la unión. El mismo procedimiento hacemos con el otro codo. En este caso en la unión del segundo codo. Lo cortamos con la amoladora. Igual aquí dejamos salido medio centímetro para coger con el alicate. Si se hace un poco difícil en materiales grandes. Podemos calentar de dos a tres partes. La presión la hacemos para adentro. Esto se lo puede hacer a veces cuando nos falta material. O por algún error en la conexión. El mismo paso hacemos con el otro lado. En los materiales que tienen la boca. La presión la hacemos hacia adentro. De esta manera. Y en los que no tienen la boca. La presión la hacemos hacia afuera. Si lo hacemos lo más rápido cuando está caliente. Mucho mejor. Como vemos las dos piezas nos quedaron de esta forma. Aquí en estas piezas lo indispensable es que esté bien limpia el área donde vamos a pegar. Inclusive con el limpiador. El área donde vamos a pegar nos queda totalmente blanca. En esta parte de arriba. Si a los codos los vamos a tapar con mortero. No hace falta limpiarlos. Si queda por afuera. Tendríamos que dejarlos de esta manera. Y eso es todo en este video. Dale un like. Y suscríbete a mi canal. Y no te olvides. Activar la campana que aparece en la parte inferior derecha. Del título del video. Ya que así estarás al tanto. De la subida del próximo video.